bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos salió fedora 38 y quería probar algo diferente ahorita claro bueno lo que pasa es que vamos a mostrarles por ejemplo yo dije voy a ver cómo abre el vídeo y lo abrí y después de que lo abrí él me dijo para entrar los h 264 y miren qué malo al vídeo entonces dije bueno lo más seguro es que me va a tocar o montarlo por flat pack o cambiar la versión de mesa para que se active la aceleración por hardcore entonces dije bueno vamos a hacerlo comencé a grabar el vídeo hecho por aquí es este que está acá y tuve un problema que no grabe el audio pero básicamente que hice yo a dejarlo acá me vine a la página de rpm fusion miren ponen rpm fusion en en google les va a venir a la página de como tal me bajan el procedimiento copia y pega estas partes vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo aquí directamente que es más fácil a ver miren aquí estaban las páginas abiertas se viene en la página de rpm fusion ok copian y pegan copian pegan copian pegan copian pegan se vienen activan esto y listo yo reinicié ahí fue donde se me olvidó darle guardar al vídeo y bueno qué debería hacer yo yo debería ver si me funciona esto qué es esto esto es para cambiar los drivers mesa a los mesas a los free world vamos a ver que hay un problema de conflicto porque hay ya que cuando yo copié pegué cuáles me traje este y me copié este la descargas habilitando los tragos da pn fusion porque este si lo descargas Ok, esta parte Se hace este update Esto es para Cuando es off tree Y cuando es un inmutable Ok, entonces no hay problema Oye, ¿por qué está dando ese error? Bueno, vamos a hacerle caso Y vamos a decir que Let's keep rocking Ok Este es el que está actualmente Y va a brincar para este otro Vamos a decirle que sí Y listo Ok, vamos a reiniciar Ok Ya reinició Dejenme echar un ojo aquí Vamos a ver cómo es que Yo sí les admito A mí se me olvidan los comandos De todo Esto creo que era esto Y esta es la versión de mesa Vamos a ver cómo quedó ahora La aceleración por hardware Vamos a probar aquí No, sigue trastabillando Me imagino Que tengo que activar La aceleración por hardware Vamos a hacer una prueba Install VLC Y vamos a ver Tienes que ser súper suave Ok, bueno Subo Ok Ok Decirle que sí Y tengo una curiosidad Que tenía que haber visto antes Tenía que haber chequeado Sí Aquí Aquí me dejaba ver Vapi Claro En este caso Con esta GPU Me debería activar Vapi Pero no funcionaría Porque esta GPU No tiene soporte para No tiene soporte como tal Bueno Ya montó el Lc Vamos a probarlo Con Ven aquí Si está funcionando bien Bueno Ya cambiamos La versión de mesa Para Para Freework Lo cual debería ser Que está funcionando Vapi Claro En esta máquina Lo que nos está ayudando allí Es la de La parte de Propiamente De De lo viejo De la tarjeta Yo creo que No La extensión Lo puedo conseguir acá Manager extensión Creo que es la cuestión Ok Aquí está Vamos a buscar Por acá Gestor de extensión Siempre se me olvida Es este Si es este Que yo uso Ok Vamos a montar esto ¿Por qué? Bueno Porque Quiero cambiarlo Del dock inferior Y todo lo demás Que este Gestor de extensiones Este en Flatpack No es tanto Casualidad Es que Por ejemplo Así Nos va a funcionar Para el Fedor estándar Y para también El Server El Que es inmutable Vamos a ver Mientras eso Que otra cosa Tocaría hacerle Bueno Es que aquí Ya se montan Varias las extinciones Bueno Probamos los videos Y vieron que al final Que fue lo que me tocó hacer Si nos ven Bueno Es que aquí Si nos venimos acá Ok El monoenergía El botón de captura Yo sé que hay una extensión Para eso Pero yo les soy honesto A mi me gustaría Vamos aquí Abrirlo Que Tener la salida Por aplicación Aquí me abrió Con MPB seguro Vamos a hacer algo Bueno Si no quieren Usar el que viene Por defecto Abrir con VLC Y usar siempre Este A ver Ok Como les decía Ahí me gustaría Que aquí en el audio Saliera la aplicación Claro Yo puedo entrar aquí A configuración Y no me acuerdo Si Tampoco aquí Me permite verlas Por aplicación No Vamos a probar Tener otra más Por cierto No les he chequeado Vamos ahorita A chequearles eso Mientras termina La instalación Y vamos a chequearles Acá Fedora 38 Llegó oficialmente Ya con el 6.2.11 No un 44 El A63670 De 4 núcleos De 2.7 Y oigan Miren Levantó con 812 MB Muchos más Dicen Ah es una barbaridad Bueno Para Nome Está bastante bien Ahorita tiene 10 flatpacks Y los demás Son paquetes RPM Oye Considero que va Bastante bien Si tomas en cuenta Que estoy reproduciendo El video allá Yo el video no lo he cerrado Ah bueno Si puedo dejar La página aquí Que esto suene Y ver si puedo ver Los dos audios Vamos a ver aquí No No lo muestre En ningún punto Siempre Es un Un audio Único Para Para todas Eso bueno Eso si lo extraño Yo Tener los audios Por aplicación Y no sé Por qué Juraba Que lo tenía Cuando entraba acá A ver Niveles de volumen Aquí Concha Lo que mire Hay que venir Sonidos Niveles de volumen Y aquí Y aquí está Miren El de Firefox El de OBS El de VLC Entonces claro Tú puedes moverlos Por separado Pero Creo que está Muy escondido Y es una función Que se utiliza Yo preferiría Oye Que al bajar acá Yo tuviera La lista Abajo Aquí La lista De los De las aplicaciones Con su audio O que sea En otro sitio Más a la mano Yo veo gente Diciendo No Que bueno Que el estilo El estilo Oscuro No hace acá Porque lo coloco Una sola vez Y no sé cuál Pero a mí Sí me gustaría Por lo menos La parte del audio A ver Si esto ya montó Oye Es que este Gestor de extensiones Esto tarda Yo Voy a ponerle Pausa a esto Y cuando eso termine De instalar Sigo Para que no se haga Tan largo el video Bueno Ya instaló Vamos a seguir Aquí viendo Y bueno Vamos a abrirlo Desde acá De una vez A mí me parece Como el Esta parte De la extension Manager Para que Lo uso yo Dos cosas Caffeine Y la segunda Dash to dock Siempre me ha parecido Que es bastante Rápido La instalación De las extensiones Desde acá Bueno Bueno Café Y acá Vamos a activarlo Y bueno Dash to dock Minning Ya está aquí Ah Que desde aquí Le dan aquí Y desde aquí Lo pueden también configurar Por ejemplo Por ejemplo Vamos a reducir El tamaño Del lado Ok Así Vamos a dejarlo así ¿Por qué? Porque Es para no tener que venir A la esquina Siempre para poder ver El dock Por ejemplo Yo cuando Cuando uso Yo pongo Aquí cualquier cantidad De iconos Y para simplemente Abrir cuando Lo necesito Sin necesidad De estar yendo De un lado A otro Ahora Vimos como montar Mesas Como cambiar A la mesa De la versión Freework Aquí ¿Qué fue lo que Instale En esto? Bueno Esto fue VLC No El asunto Con mesa Y VAPI Aquí Es la gráfica Que es también Entonces Bueno Yo lo hice así Cuando lo Cuando lo probé En mi equipo Y funcionaba Tomó VAPI Se activó Y todo lo demás Creo que por eso También lo quería hacer Aquí para ver Cosas relevantes Vamos a seguir viendo Los repositorios Tomaron la decisión De tener Los repositorios De FlatHoop Por defecto También en teoría Cabe Flatpack Y FlatHoop Con lo cual No tenemos Ya que Estar montando Los repos Por separado A mi eso Me pareció Sensato De hecho Creo que ellos Preguntan Si no mal recuerdo Si ellos preguntan En el inicio Cuando abres La primera vez Si los quieres tener Si bueno Miren Aquí deben estar Los Funciones Que se montaron Ahorita Ven los Nonfree Ok Ok En cuanto Al sistema Al sistema Les toca Es una cosa Yo siempre He tenido Problemas Acabas Con OBS Porque el equipo Me recalienta Y ahorita La temperatura Bueno 40 grados Grabando Está yendo Bastante bien Con lo cual Fedora Por lo menos Por lo menos En este equipo Como que No lo No lo Está maltratando Creo que Si Si Que Non44 Optimizó Muchas cosas Está levantando Con 812 Megas Ojo Vamos a estar Claros Y quiero que Quedemos en esto Claro No es un Escritorio De 200 Megas Si alguien Quiere un Escritorio De 200 Megas Use el XQT Use el XDE O use un Windows Manager No Es un Escritorio Con otra Óptica De trabajo Diferente Inclusive Actualmente Plasma Ya no es Un escritorio De 200 Megas Si uno Se pone a ver Plasma En la mayoría De las instituciones Está de 500 Para arriba 500 600 Megas Yo creo que Hasta un poco Más No le he estado Chequeando mucho Pero Hay que comenzar A estar claro Que los Escritorios De 200 Megas Son LXDE LXQT Y Windows Manager Como i3 Porque XFC Ya no baja De 400 Algo 500 Tampoco 300 No me acuerdo Si en alguna Distribución Lo he visto En 300 Y algo Pero no 150 Ni 200 Megas Ok O sea Va a usar Siempre unos 100 Megas Más Por lo menos Creo que En el que Menos lo he visto Es en Locos Y creo que Usaba 300 Y algo Pero Hay que estar Claro En eso O sea No podemos Estar Queriendo Decir No Quiero Un Escritorio De 200 Megas Y Probar Con Plasma O Con Nome Ok Vamos a ver Con LibreOffice Como le va Miren Ya Ni siquiera Hay que hacer Como antes Que el te decía Que si querías La traducción Y te mandaba Ya lo está montando Directo 7.5.2.2 Está recientico Y no sé Si se dieron cuenta Pero la parte De implementación Del tema oscuro Ven Está bastante bien Aunque miren Como que Aquí no se ve bien El tema oscuro Vamos a volverlo a abrir Vamos a dejarlo El tema claro Que digo Vamos a abrirlo así Ah Bueno Y Si lo paso oscuro Aquí si se ve bien Ok Pero Está bastante bien Implementado Ah bueno Aquí están hablando Estos son los release Nobs Que se abrieron Como tal De hecho Si ahorita Venimos Estoy usando 3 gigas Ok Tengo BC abierto Aquí tengo Tres pestañas Aquí tengo La configuración Más En la Explorador De archivos Cuatro pestañas En el navegador Libre office Me parece Que ha ido Bastante bien Cosas que vienen Por aquí Por defecto Ok Particiones VTRF VTRFS Y si venimos Acá La swap La swap Debe ser una swap Archivo De hecho Miren Que Hizo una swap De 6.72 Gigas Que es Prácticamente Lo mismo Que Tiene Para Trabajar A ver Otra cosa Bueno Este fue el gestor De extensiones Que intele yo Viene con cajas Videos Que no le termina De rodar bien Nunca A Fedora No se por qué Bueno Por lo menos En esta máquina Habría que ver En otra máquina Con Con otro Controlador Activado A otra Tarjeta De otra GPU Que no tenga Ese problema De la activación De WAPI Bueno Pero es que Que nos queda En NVIDIA Hay que montar Codes privativos Y en Intel Intel También Hay una versión De WAPI Para Intel No sé Cómo estar andando Si hay que montar Algo No O si está Totalmente En el kernel Creo que El problema De El H.264 Es nada más Con AMD No con los de Intel Pero miren Que VLC No está montado Con Flatpak Y funcionó Sin problema A ver Ok Bueno Ya más o menos Trasteamos un poco Vimos cómo Cambiar mesa Vimos un poco Cómo vamos a poder Trastear Con las extensiones Y no me 44 Entonces Extension Manager Vieron que A mí realmente Con Extension Manager Me parece Bastante Bastante Cómodo Con el sector Gestor Extensión Es que casi siempre La traducción La veo diferente En todos lados El sistema Se siente rápido Miren que este Es un equipo Viejo De los 8 GB 1 GB Se lo lleva La GPU O sea que le quedan Como 7 disponibles Que son esos 6.73 Que quedan Y el equipo Mueve muy bien No se ha recalentado Que yo siempre Les he comentado Que con OBS A veces Me abstengo De grabar Porque me recalentan Caliente El equipo Y miren Aquí lo mantienen 50 Normalmente Cuando grabo En OBS Se me dispara A 60 70 Y a la mitad De la grabación Muere el equipo Y entonces Por eso es que Muchas veces Termino yendo Yo a grabar En Siempre Siempre Con el otro Que he grabado Es con El capturador De pantallas Que también Me funciona Muy bien O sea que Significa que Nome44 Y PyWare Han venido Acomodando La manera De integrarse Para dar Un mejor Resultado En las aplicaciones Que utilizan Ese tipo De funciones Y poco más La verdad Es que Quería que fuera Algo diferente Que viéramos Algo acá Y esto es Todo por hoy Espero que Les haya gustado